Conqueteros, el mes máximo Zacatripas del Merito Pasingán. Y tú has de ser el bolello según mis contatos. Mesmo mente Zacatripas se me echa de ver a Leguas que sabe el bolello, ¿verdad? ¿Qué te parece si dejamos el wiri wiri bolello y entramos a matar a prima? Vengo por lo que me pertenece, la gatúbela. Pues ahí sí te va a quedar mal Zacatripas, fíjate tú, porque la gatúbela es mía ahora, maldito. No, 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 calma bolello, a mí no me andes hablando golpeado, aquí va a volar sangre. O sea, acabó la agusticidad, malargo. O sea, que atrasarnos ya que se fue la gatúbela, no la quería traumar psicológicamente con la tremenda sangaloteada que te voy a dar Zacatripas. ¡Éntrale, éntrale! Ey.